¡Suscríbete al canal! Menos a mí. El código, esto, todo para que pudieras robar tu valioso acelerador. ¡Resístete a ella, Bruce! Ambos sabemos que tú eres mucho más fuerte. Tú siempre estás intentando hacerte el héroe, Tony. Pues esta es tu ocasión. ¡Salva al mundo! ¡Anda, dispara! ¡Qué decepción! Traición, hermano. La traición.